Con esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Aleluya, no lo es Él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Que ese idiota te ignora Niña, yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Niña, él no te valora Que daría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire, solo llámame Hace lo que pase, solo llámame Diga lo que diga, yo a ti no te dejaré No te dejaré sola No le creas todo lo que te dice Las heridas sanan pero dejan cicatrices Se echaba el color dejándote los días grises Déjame pintarte los de colores felices Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Tan bonita y tan sola Que ese idiota te ignora Y ese idiota te ignora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando no te mire, solo llámame Cuando no te busques, solo llámame Diga lo que digan, yo a ti no te dejaré No te dejaré sola Sola, 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 sola No te dejaré sola Sola, sola, sola No te dejaré sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!